Más allá de tu cosmovisión sobre el tema, o sea, si tú estás y en el fondo eres de la postura de que te parece muy bien que las personas tengan sexo antes del matrimonio, está bien. ¿Cuál es mi misión? Mi misión es que yo creo que el sexo está orientado a generar una familia y siempre he pensado así, incluso cuando tenía relaciones sexuales con un chico. Entonces, ¿qué era lo que me pasaba? ¿Pero tú en qué edad tuviste sexo en el colegio, a los 17, 16 años? Claro, esa época. Entonces, ¿cuál es el punto? Que uno llega a la convicción de que si yo creo que el sexo es una actividad maravillosa que está orientada a generar una familia, es incoherente que yo, si no estoy preparado para enfrentar los desafíos de tener una familia, tenga sexo. Así de simple. Y el punto es que hoy día... ¿Pero es de antinatura no tener sexo 10 años? No, no es antinatura. Llevo muchos años casto y creo que soy profundamente feliz. Tengo relaciones súper normales con pololas y no necesito la actividad sexual para completar una relación amorosa. Y eso, por ejemplo, hablábamos de los patrones culturales. Y cuando has pololeado... Perdón que te pregunte esto, porque yo creo que no es una pregunta que te la van a hacer por primera vez, pero tu pareja a los 2, 3 años nos te ha dicho oye, amor, quiero tener relaciones... No has tenido que... A ver, Julio, ¿te puedo hacer una pregunta ahora yo? Por favor, por favor, Henry, estoy dispuesto. ¿Cómo te ha ido con la Bárbara Soto? Bien, bien, sí. Sí, cuéntanos, ¿cómo es tu vida sexual con la Bárbara Soto? No, pero no he tenido vida sexual. Ya, pues entonces, no nos metamos en temas que son absolutamente privados de las personas. Yo no tengo ningún empacho y feliz, y es más, es la primera vez que tengo la oportunidad y te lo agradezco, de poder contar mi historia de conversión. Y realmente... Pero yo te estoy preguntando otra cosa, ¿qué tiene que ver mis parejas? Bueno, pero por eso, o sea, no nos metamos en la vida personal porque a ti te molesta... ¿Qué tiene que ver Bárbara Soto? A ti te molesta ese método de vida personal. No me molesta, pero ¿qué tiene que ver Bárbara Soto? Como yo te preguntara, ¿qué tiene que ver Juana Pérez contigo? Bueno, que justamente es un tema... Nunca te lo preguntaría, si yo soy parlamentario político y digo que no apruebo la ley de divorcio, ¿por supuesto que estoy expuesto a que un periodista me diga, ¿usted es divorciado? Claro. Por supuesto, compadre. Pero distinto preguntar, ¿usted es divorciado? Hablar de las personas con las cuales se divorció. Y para allá está decaminando tú. ¿A dónde te he preguntado por alguna persona? ¿Qué te pasa, hombre? Sí. Te pregunté sobre lo mismo que tú dijiste, si habías tenido problemas con tus parejas. No, ese no es el tema. Pero te insisto, yo no sé si tienes sentido seguir. En términos generales, te voy a volver a preguntar antes del impas de Bárbara Soto. ¿Tus poluelas nunca te han dicho, Henry, llevo tres años, me incomoda lo de la castidad y has tenido un problema? Yo creo en la castidad y por lo mismo ese es el fin que tengo cada vez que poluleo y así lo he buscado. Y bueno, siempre hay tentaciones, eso no se niega, pero con trabajo firme se puede lograr. Y yo creo que en este tiempo ha sido muy bonito el aprendizaje, se ha crecido bastante y lo hemos logrado bastante bien con las personas con las que he salido. Entonces, para mí el tema sexual, creo que obviamente hay un morbo cuando sale alguien diciendo, mira, yo creo en la castidad, creo en el matrimonio de una mujer. Y yo por eso, te insisto, te agradezco la oportunidad de hablarlo. Y me gusta el poder contar mi historia de conversión y contar de que, gracias a Dios, en algún momento me di cuenta de que el sexo tenía un fin y hoy día puedo vivir de acuerdo a ese fin. Una pifia para Henry, no, un aplauso para Henry Boyd que ha venido al programa. Gracias. Gracias.